Bueno, regresamos al programa para... Le quisiera nomás al señor productor si me pudiera dar cámara porque vamos a... Espérame tantito. Ahí voy, voy, voy. Mario Isus. Aquí no. A ver. Aquí está, si me pudieras dar cámara. Aquí, si le pudieran cerrar ahí. Este es el momento... Uy, espérame. Carreta se me fue. Cuidado, Mario, porque... No, no vaya a salir la... No, no vaya a salir la foto. La de Salma. La de Salma, no vieron la de Salma. Esta está mejor que la de Salma. Este es el momento, si gusta cerrar ahí el charolazo, cuando Andrés Boy está dando la mención, la está leyendo muy bien, ¿eh? Vamos a subir el reto. Estoy leyendo ciertas partes. La siguiente semana le vamos a quitar la hoja. Sí. Y la va a hacer sin hoja. Ya pasamos de lo grabado a la... Ahora, la siguiente semana va a ser sin hoja. Sí. Y luego la siguiente en inglés, así nos vamos. ¡Ahora voy! Ok. No, esa era desde el otro día, ¿eh? Sí, sí, por Estados Unidos, que nos dio la mano. No, no le hiciste, no le hiciste. ¿Y ahí cobras el dólar? ¿Qué se habla de nocelando? No, mira, lo que vamos a hacer la siguiente es que la hacemos en un bloque tú, en otro yo, en otro Mario. No, no me parece eso.